Cuando uno se da cuenta que el afuera también es una forma de condicionamiento, la que te queda como en ese salir de la caverna que vos citabas, que hicimos en el planetario es estar todo el tiempo escapando, ¿no? Yo creo, en ese sentido, y para ir a un famoso tema de Soda Stereo, que, digamos la libertad está en ser prófugos ¿no? O sea, en estar escapando permanentemente de las formas en que el sentido común te quiere ¿no? Constituir o normalizar o naturalizar a partir de sus intereses Entonces, escaparse no es ser cobarde Es otro tipo de... Al contrario, me parece que es enfrentarse a algo nuevo también, ¿no? Porque es, digo, me escapo o corro hacia un lugar que no sé que me voy a encontrar también Bueno, el Capitán Beto de de Spinetta tiene un poco de... No, se va, cuando se va se va ¿A dónde mierda va el Capitán Beto? Ahí va el Capitán Beto por el espacio ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, ya está 해� No. 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 No.